Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, soy Valitor y hoy vamos a hablar de algo triste, algo como es la cancelación de Herlan, un juego que estaba anunciado hace 3 años por parte de Ubisoft y que prometía unas horas de juego bastante interesantes y mucha gente estaba esperando, mucha gente además de la saga que estaba jugando, la saga de Division y a otras sagas como Ghost Recon, etc. estaban muy pendientes de este juego porque iba a ser un poco más amplio de lo que podían ofrecer estos juegos y además iba a tener la oportunidad de jugar PvP, PvE y poder ser una especie también de looter shooter, era una mezcla un poco extraña pero yo creo que funcional de lo que iba a ser PvE, PvP y juegos de extracción, extracción shooter, de hecho iba más por el tema de extracción shooter que por el tema de Battle Royale porque no iba a haber, no era mucha gente jugando y se iban eliminando, era más por ese lado. Bueno, pues Herlan definitivamente ha sido cancelado según lo que ha comentado Ubisoft y la única razón, la razón más importante que ha dado es que porque todos sus esfuerzos se han centrado en X de Fallan, otro juego también de la línea Tom Clancy, otro juego también de la línea porque utiliza de hecho las facciones de estos juegos, pero un juego totalmente diferente porque el Tom Clancy, perdón, el X de Fallan es un juego exclusivamente PvP sacado para luchar contra el Call of Duty, contra el Counter Strike, contra ese tipo de juegos, ¿vale? Va directamente contra ese tipo de juegos, Overwatch, etc. Va contra ese tipo de juegos, entonces sabíamos o se veía, se veía que estaban quitando recursos de Herlan, que solo anunciaban X de Fallan, que además estaban muy pavoneándose mucho de que X de Fallan iba a ser el killer o que va a ser el killer del Call of Duty, recordemos que X de Fallan sale free to play dentro de 6 días, ¿vale? Entonces, una de las razones, bueno, la razón fundamental que han dicho ellos es esta, hay otras, pero la razón fundamental ha sido esta, hay que entender que Ubisoft trata, siempre ha tratado de buscar un juego que sea no exitoso, sino muy, muy exitoso, de manera masiva, ¿vale? Como lo tienen otras empresas como Electronixar o lo tiene Blizzard, bueno, Blizzard, sí, lo tienen estas empresas, ¿no? Sí, Blizzard lo tienen y otras, ¿no? O el Call of Duty o este tipo de cosas. Es lo que está buscando y lo que lleva buscando y se ha concentrado, digamos, todos sus esfuerzos que antes tenía diversificados en hacer otros juegos, pues los ha centrado en el X de Fallan. El X de Fallan, pues es un juego, como digo, va a estar interesante, cuidado con los miembro pagos porque Ubisoft, la tendencia de Ubisoft también es bastante agresiva en el tema de la monetización y seguramente, ya veréis, que dentro de unos días que salga el X de Fallan va a ser agresivo en la monetización. Pero bueno, agresivo, entre comillas, también lo es un poquito el Call of Duty y también lo son otros, pues va, digamos que va a explotar esa línea de negocio que es la que quiere explotar y la que considera que hay nicho y en la que se va a esforzar por tener un hueco en el mercado. Bueno, hay que entender también una cosa que es muy importante y los juegos de la línea, o sea, hubo, vosotros sabéis, como una época en estos años que fue éxito de Battle Royale y luego un año después o dos años después un montón de Battle Royale que llegaban retrasados. Ubisoft misma tuvo ese problema con Hyper Escape, o sea, con un juego Hyper Escape, Battle Royale, Free to Play, que fue un desastre, era malísimo y aparte fue un desastre. Y llegó tarde, sobre todo llegó tarde. Yo creo que Herlan estaba basado en un modelo de juego que probablemente llegaba tarde, llegaba tarde y que sí que iba a tener un público que lo iba a jugar, había mucha gente esperándolo, pero no tanta, no tanta como otros juegos como podría llegar a ser el X-Defian si lo hacen bien y lo tenemos, como digo, dentro de seis días lo vamos a probar y lo tenemos fuerte. O sea, no eso, no forma parte de lo que quiere hacer la Ubisoft. Ubisoft ahora está trabajando en celulares en China, en un NFT alrededor de diferentes Assassin's Creed y en el X-Defian y en alguna otra cosa más. Algunos proyectos que tenía antiguos son los que han desembocado últimamente y que no han tenido éxito, como el Avatar, Skull & Bones, etc. Eso no ha tenido éxito. Y pronto llegará la Star Wars, que ya veremos, porque viene con polémica y ya veremos qué tal éxito tiene el juego. Porque también este juego forma en principio parte de la vieja escuela de Ubisoft en cuanto a los mapas, los iconos, todo ese tipo de cosas. Entonces ya veremos si ese tiene tanto éxito como otros el que ha hecho Ubisoft previamente. O si lo tiene, pero con un público que no es masivo, que es lo que está buscando Ubisoft. Y es que hay que reconocer que las grandes empresas, las empresas que hacen triple A, bueno, y cuatro triple A, según Guillemot, las empresas que hacen estos juegos deben de pensar en públicos masivos. Porque son grandes empresas. Y a veces es mejor centrarse en pocos juegos muy potentes, muy estudiados, muy desarrollados, que hacer 40 juegos y sacar 10 juegos al año, que son todo un poco insulsos, que es lo que está pasando últimamente. Bueno, lo que ha pasado en los últimos cinco años casi con Ubisoft, o sea, lo que lleva pasando mucho tiempo, ¿no? Entonces ese es el problema. Entonces es triste la noticia de la desaparición de Herlan. A mí me gustaba, a mí me apetecía, tenía cierto IP con ese juego, mi IP o mi espera a ese juego era derivada del Division 2, porque yo jugaba muchísimo al Division 2. Entonces era derivada de ahí. Pero tampoco, pero si tú le preguntas a una persona ajena al Division 2, a una persona que esté en Call of Duty, a una persona que esté en otros juegos, si tú le preguntas a estos, seguramente ninguno de ellos tendría IP por ese juego, por ejemplo, ninguno de ellos tendría IP por ese juego. O sea, era un juego cuyo IP venía derivado de juegos que ha tenido con una comunidad que tiene en cuanto a Division y en cuanto a quizás a los Ghost Recon tal y algún juego otro similar. Entonces ese es el problema y claro, al desembocarse en un juego como X de Fallan, que es puramente PvP, olvida a toda esa comunidad, la deja atrás, o la deja atrás o la mantiene con el Division. Y el Division se está manteniendo a trancas y barrancas, se está manteniendo por los pelos, muy mal. Y el Division 3 le quedan todavía mínimo 3 años, con cuál échale tal. También he ido al comentario de que podían coger todo lo desarrollado porque llevaban 3 años de desarrollo, o por lo menos 2 años y medio de desarrollo. Porque igual esto, para mí me huele que esto lo habían dejado antes y tal. Y estaban ya trabajando hace tiempo en X de Fallan y habían dejado el Gerland colgado. Lo que pasa es que decidieron anunciarlo ahora. Todo eso que tenían desarrollado igual puede formar parte de una plataforma para desarrollar el Division 3. ¿Por qué no? O lo pueden dejar en un cajón guardado y nunca volver a saber de ello o algún día rescatar ese proyecto para hacer algo. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Depende un poco de las tendencias que tenga el mercado. En cualquier caso, sí que es cierto que, a pesar de que a mí no me gustan mucho las decisiones generales que ha tomado Ubisoft, hay algunas que entiendo más que otras. Y la de Gerland yo la entiendo bastante. La entiendo bastante. ¿Vale? La decisión por cómo está la empresa, por lo que necesita la empresa y por lo que necesita su mercado. Su mercado, como digo, por la parte que compro Tencent, pues está direccionado más al público de móviles, al mercado asiático de móviles, es que el mercado asiático de móviles es salvaje. Es salvaje. Tiene 600 millones de gamers. Es salvaje el mercado asiático. Entonces, claro, meterse en ese mercado es lo que le viene muy bien a Ubisoft para sacar dinero una empresa que siempre, que históricamente desde que salió la bolsa ha ido mal, pues para tratar de resurgir de sus cenizas, capitalizarse de una manera adecuada y poder ofrecer luego mejores juegos. Al final. Espero. Quiero. No me gusta mucho la política o lo que piensa del tema del NFT alrededor de Assassin's Creed. Entiendo también que hagan Assassin's Creed más cortos porque los Assassin's Creed eran salvajes. Eran grandísimos los Assassin's Creed. Son enormes esos juegos. Joel Valhalla no lo he podido acabar. Es que son enormes esos juegos. Entiendo que los que eran a cortar me parece bien. Vale. Pero tampoco que los dejen muy cortitos. Cuidado. Vale. Pero meter todo un sistema de NFT no me gusta nada. No me gusta nada y me huele muy mal. Me huele muy mal. Y todos sabemos que las empresas grandes ya quieren vender sus esquinas a 30 euros como mínimo. Quieren vender pases de batalla mensuales ya más caros. Quieren vender cada vez más. Y hay monetizaciones que yo las puedo entender y otras que no que me parecen ya demasiado brutales para la gente y para la comunidad y que la comunidad de hecho no los va a querer. Si la monetización se acerca a lo que está ofreciendo Call of Duty vale. Vale porque o sea a mí no me vale pero a la comunidad le va a valer. Vale. Y el X de Fallant entra no deja de entrar en una rueda en una noria de circo de este tipo de juegos pvp lleno de chetos y hacks. De hecho ya pueden mirar en internet a 6 días que salga el juego que ya hay infinidad de páginas vendiendo hacks y chetos de X de Fallant. Ya los hay. Igual que de Call of Duty. Y el circo va a ser el mismo y habrá streamers usando chetos y habrá de todo. Es el típico circo del pvp del cual yo no participo y a mí no me gusta y al cual me mantengo alejado. Si probaré el juego porque quiero saber cómo está el juego definitivo el día 21 lo voy a probar. Pero no creo que yo me mantenga en esa línea porque es de Fallant quizás no es lo que yo buscaba. Yo era más de un Herland quizás. Yo era más de ese público de Division que venía a jugar al Herland. y quizás a otros juegos que vayan saliendo. Pero tal y como está el mundo del pvp y tal y como están estos juegos del pvp y que es un choteo, que es un cachondeo, vamos, es un cachondeo. Vamos, ves a streamers haciendo trampas toda la vida y comprándose Lamborghinis y ves a gente intentando jugar y no poder jugar y todo este tipo de cosas. Mira, yo francamente ahí ni quiero saber nada ni me interesa saber nada. Entonces, es de Fallant va a ir por ese camino, va a ir a esa masa, va a ir a sacarle a jugadores a este tipo de juegos, realmente. Porque la comunidad que iba a ir al Herland, que está de división, yo creo que muy pocos de esa comunidad realmente van a aterrizar en ex de Fallant. Creo que muy pocos. Lo probarán, sí, es gratis. Lo puedes instalar, lo pruebas. Pero no creo que se vayan a mantener porque el tipo de juego es totalmente diferente. Es un tipo de juego totalmente, como digo, de muy de chetos, muy de rápido, muy de rapidez, muy de tener un buen pin, ¿entiendes? Muy de todo esto. Entonces, es muy complicado y el división es un juego más táctico, más tranquilo, más pausado. Lo mismo luego Recon, todo esto. Y el tipo de público, en su gran mayoría, yo creería que en un 80%, no coincide con el público de The Fallant. Ese público Ubisoft lo pierde. Ese público queda abocado a lo que vaya a haber en División 1, 2 o 3. O quizás ese público le pueda incluso gustar en algún momento dado el Star Wars of Love, en un momento dado cuando salga el Star Wars. O ese tipo de juegos que va sacando Ubisoft, que no son cooperativos ni nada, ¿vale? Ese tipo de juegos. Pero vamos, que bueno, que ya veremos. Esta es la historia, señores. Pueden decirme su opinión, qué es lo que creen, qué ha ocurrido. Esto es una historia triste, pero vamos, ya se veía venir, ¿eh? Porque yo viendo un poco el cambio de política que tenía Ubisoft, de hecho yo ya lo dije en algún directo, que el Herland era posible que estuviera cancelado. Ya lo dije. Pero bueno, tampoco me enorgullece de haber acertado eso. Hubiera preferido que hubieran dicho, oye, va a salir dentro de unos meses. Pero no, pero la noticia es esa, señores. Nova del Margerland es de Falla, si quieren, o otros juegos que tengan Ubisoft, o otros juegos que tengan otras empresas. Porque si no les gusta lo que está haciendo Ubisoft, obviamente en el mercado ahora mismo hay mucha oferta y muy buena de muchos juegos para divertirse. Y este año, el 2024, es un año excelente en juegos, excelente. Sí que es cierto que están saliendo sobre todo Survivals y algún juego así, pero están saliendo juegos muy buenos este año que merece la pena probar y merece la pena ver. Señores, un abrazo a todos. Cuídense. Chao, chao.